Deciden siempre, por ejemplo, enfocarse en cosas que no pueden controlar. Por ejemplo, el pasado. Hay gente que está siempre enfocada cuando yo era más joven, cuando era soltero, cuando estaba este jefe, cuando la empresa era de los gringos, cuando no había el sapo, cuando no sé qué, 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 nada, nada. ¿Conocen gente así o no? Están enfocadas siempre en el pasado. ¿Puedes cambiar el pasado? No te sirve mucho enfocarte tanto ahí. Hay gente que está puro enfocada en el futuro. ¿Cuándo? Tenga el título. ¿Cuándo, digamos, me case? ¿Cuándo me divorce? ¿Cuándo los hijos estén grandes? ¿Cuándo el jefe se vaya? ¿Cuándo está en presa o no sé qué? ¿Cuándo la capa de ozono? ¿Cuándo la derecha? ¿Cuándo la izquierda? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Y digamos, estamos limitados. Exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, angustia, ansiedad.